Máquinas de Cocerense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presenta la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue Kevin Buenrostro, jugador del equipo Tigres-Yautépec FC. Habló de cara al arranque de la temporada 2020-2021 de la Liga TDP. Kevin, pues llegas a este nuevo proyecto de Tigres-Yautépec como refuerzo. ¿Cómo ves este nuevo proyecto? Lo veo muy bien, la verdad, nos están apoyando muy bien y yo creo que el plantel se ve todavía mejor para competir este año. ¿Cómo viste los uniformes de este nuevo proyecto? Pues me parecen buenos, me parece una buena alternativa, además que sea amarillo como el Tigres-Yautépec, el de hace tiempo. Pues me gusta para que sea un recordatorio a ese equipo. ¿Cómo has vivido la pretemporada? Muy buena, muy buena, muy intensa y yo creo que el físico nos va a dar. ¿Para qué estará este Tigres-Yautépec? Yo creo que para la Liguilla está perfecto, estamos ahí en la Liguilla y yo creo que vamos a pelear uno de los primeros lugares. ¿Algo que le quieras decir a la afición de Yautépec? Pues que nos vayan a apoyar y no se van a decepcionar porque ahí van a estar las ganas y nos vamos a partir la madre dentro del campo. ¿Un mensaje que le quieras dejar a los seguidores de Portal Deportivo? Ah, es muy buena, ya ven que Portal está aquí en todos lados, está haciendo bien su trabajo y ahí va a estar con unas buenas fotos para que nos sigan. El equipo de Tigres-Yautépec FC continuará preparándose de cara al arranque de la Liga TDP en partido de la jornada número uno, cuando reciban la visita de Formafut Integral en punto de las 18 horas. El sábado 3 de octubre, desde el nuevo CDI, duelo que podrá seguir a través de las redes sociales de Portal Deportivo y desde el sitio oficial www.emportaldeportivo.com Reportó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo, te presentó la entrevista.